Hola, hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Nuevo capítulo de Nessie Banks aquí en el NBA 2K14 de Nueva Generación y nuevo partido esta vez en nuestra cancha contra los Houston Rockets otra vez. Vamos a ver los quintetos titulares, a ver a quién ponen. Y aquí tenemos a Calderón, ¿qué hace Calderón en Houston? Se ve que Dallas lo ha movido. Y bueno, me quedo con que Greg Monroe vuelve de la lesión y vamos a ver si ganamos este partido. Vamos, Siva, dámela, dámela, vale, gracias. Estamos uno arriba, cuando queda medio minuto menos para llegar al descanso y la asistencia no se convierte. No se convierte ese pase en asistencia, dos tiros de Drummond, el primero que lo falla. Esto es un clásico, que Drummond falle tiros libres, la verdad es que, madre mía, ahí falla el segundo. Yo creo que hace tres partidos que no mete un tiro libre este señor. Vamos, que será esta posiblemente la última posesión. Y tira Caspi, tira Caspi, la falla, rebote para Drummond, que por lo menos defiende bien y rebotea. Última posesión para nosotros, a ver qué hago, a ver qué hago. Esto se acaba, cinco segundos, ahí va el triple, dentro, ratatatatatatatata, triple, triple. Cuando quedan tres segundos y medio para el descanso, ahí va la piedra de Beverly. Uy, que casi la mete Beverly. Y bueno, no está jugando, no sé por qué no está Harden. Pero bueno, está Beverly, que también es un tío peligroso. Y nos vamos al descanso, ganando de cuatro. Cuatro arriba de Troy contra Houston. Y a ver si rompemos esta mala racha de partidos con derrota. Y de momento somos el jugador del partido. Vamos, Nessie. Estamos empatados, 7-5, 7-5. Posesión para Houston. Se la chupa Beverly, la falla y rebote para nosotros. Rebote para Nessie, a correr. A correr Nessie, MotoGP, a ver la asistencia, el pase. Sí, 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 sí. Dos puntos para Detroit, asistencia para Nessie. Que ya lo llaman MotoGP. Por su amistad con el andorrano volador y por todo lo que corre. A ver Calderón. Calderón, madre mía, qué bloqueo me han hecho. Entra Calderón. ¿Qué ha pasado ahí Mr. Katerin? A correr otra vez aquí con Nessie, Nessie, Nessie. Qué asistencia para Calwell Pope. Y cuatro arriba Detroit. Vamos Detroit, vamos. Estamos ganando de tres cuando quedan nueve minutos para acabar el partido. Aquí baloncesto ACB, como le gusta hacer a Nessie. A ver qué hacemos. Monru corriendo. A ver si conseguimos habilitarle. Y me la voy a chupar, yo creo. Me la voy a chupar. Y de tres se acaba la posesión. Ahí va. Tres puntazos más para Nessie con ese triple. Además, en suspensión hacia atrás. A ver qué inventa Calderón. Porque estamos ganando de seis. Y falta de Dwight Howard. Otro tirador experto en tiros libres. Modo irónico, por supuesto. Vamos, posesión para Detroit. A ver si cogemos un poquito más de distancia. El hombre ardilla. Ahí. Madre mía, tío. Madre mía, tío. Me has dado una piedra. Bueno, pérdida. Pérdida de Nessie. Es nuestra tercera pérdida del partido. Esto ha sido un poco raro. Ahí que estuviera pisando para hacer campo atrás. A ver, Calderón. Calderón. Madre mía. Este es un negado, ¿eh? Este que ha entrado solo es un negado. Vamos, vamos, Nessie. Otra vez posesión para ponernos... Ahí ocho arriba o incluso nueve. Intento asistir. Pero a ver, a ver. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Monroe, Monroe. Madre mía, qué asistencia. Qué asistencia. Le hemos hecho a Greg Monroe. Y ahora sí estamos ocho arriba. Cuando quedan menos de ocho minutos para ganar el partido. Beverly que la sube. Yo defendiendo aquí a Mr. Katerin. A ver, Blair. Que ahora sí. Ahora sí que la mete. Bueno, se ponen a seis. Presión en nuestro campo. Vale, la recogemos. Aquí Calderón que nos cierra. Bien calde, bien calde. A ver, ¿qué hago? Intento entrar a ganasta. No, ahí hay mucho tráfico. Siete minutos y medio para el final. A ver, a ver qué podemos hacer. Y se la doy a Josh Smith. Que la falla. Es un clásico. Drummond, Drummond. Qué bien, Drummond. Qué bien, Drummond. No metes un tiro libre. Ni aunque te paguen. Pero qué bien ahí reboteas de manera ofensiva. Y dos puntitos para él. Dos puntitos para Detroit. Howard, Howard, Howard. Madre mía, que acaba de fallar Howard. Pero fantásticamente bien defendido por Drummond. A ver, Billups. Vale, tranquilidad. Que nos podemos poner a diez. Diez arriba. Smith, Smith. Están un poquito nerviosos ahora Houston, como veis. A ver, se acaba la posesión. ¿Qué hago? Madre mía, qué amago. Es un rompecaderas. Es un espectáculo. Nessie, buenas estadísticas. Diez arriba Detroit. 52% en tiros de campo. Aquí me bloquean. Para intentar que Calderón entre. Le cierro. Por aquí no se puede. Beverly, a ver qué hace. Aquí subiendo a Harden. Y entrada canasta, entrada canasta. No, no, no. Se queda corto. Qué bien Drummond. Qué bien Drummond. Está en defensa. Vamos a ver Nessie. MotoGP. Está ahí a punto de tirar. Está a punto de tirar. Y... Y... Tuya y mía, tuya y mía. A ver, importante esta posesión. Y madre mía, cómo hemos habilitado. Otra asistencia más, que es la octava. Y muy bien Monroe. Cómo te echábamos de menos. 12 arriba Detroit. Cuando quedan menos de 6 minutos para acabar esto. Defensa. A punto de perderla Calderón. A punto de perderla. A ver Persons. Persons que la enchufa. Persons que la enchufa. Y se colocan a 9, ¿no? A 9. Presionen toda la pista ya casi en nuestro campo. Uf, uf, uf. Cuidado ahí con el campo atrás. ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Intento la entrada a canasta. Otra vez ahí para Drummond. Smith, Smith. Que la falla otra vez. Madre mía, Smith. No le he visto meter una canasta desde hace dos partidos, me parece. A ver. A ver, Drummond. 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 Otra vez. Otra vez. Otra vez. Otra vez. El pase llegó. El pase llegó. 11 arriba Detroit. No hay asistencias. Estamos ya rozando el doble doble. O coqueteando con el triple doble. Aunque llevemos cuatro rebotes. Calderón. Que la falla. Y nos quita a Joseph Smith el rebote. Eso sí. Venga. Por lo menos rebotea. A ver. Estoy solo. Estoy solo. Estoy solo. Estoy solo. Ay. Qué pena. Me han pegado el palo en el último momento. Pero bueno. Tendremos dos tiros libres. El primero dentro. La verdad es que estamos muy finos en el tiro libre. Dentro de poco podríamos superar incluso el porcentaje de Calderón. El segundo que también entra. Y nada. Estamos 13 arriba. Si no me fallan los números. ¿Qué pasa Calderón? A ver si ganamos por fin. Un partido. Uf. La entrada. Canasta de Calderón. Qué locura. Y el rebote al final para Greg Monroe. Menudo pase. Se la ha jugado ahí. Uf. 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 No. No. Aquí no ha estado bien jugada la cosa. Igual tendría que haber entrado Billups. Ahí a canasta. Pero no se ha atrevido. Bueno. 13 arriba para Detroit. Cuatro minutos y medio. Tienen que intentar ya hacer posiciones rápidas. Y Blair. Muy bien. Muy bien. Blair ahí. Muy bien. Se ponen a 11. Ojo que esto no está ganado. Mirad qué presión. Qué defensa nos están haciendo. Dámela. 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 Ya la va a liar. La va a liar. La va a liar. Smith. Vale. Ya la tenemos. Ya la tenemos. Vamos a intentar romper aquí alguna cintura. Monroe. Monroe. Billups. Esto se está acabando la posesión. Y me la voy a chupar yo creo. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Otra vez en suspensión hacia detrás. Ahí en plan malabarista. Una pena. No ha entrado. Buena defensa. Buena defensa. Buena defensa pero ha entrado. Bueno. Bueno. Nueve arriba. Nueve arriba. A ver. Venga. Nos escapamos. Nos escapamos. A ver qué hacemos. A ver qué hacemos. Mal pase. Mal pase. Vamos. Vamos. Esto no se puede escapar. A ver. A ver Monroe. A ver Monroe. Entra la canasta otra vez. Y esta vez no ha entrado. Qué pena. Ojo. Posesión importante para Houston. Mr. Catering. Mr. Catering. Beverly. Se la juega Calderón. Y la mete. La enchufa aquí Calderón. Se ponen a siete. Se ponen a siete. Ojo. Ojito. A ver. Vamos. Voy a descansar un poquito. Porque estoy corriendo demasiado. Y tengo la barra de cansancio a tope. A ver. Nessie está totalmente agotado. A ver qué podemos hacer aquí. Posesión importante. Y madre mía. Madre mía. Madre mía. Y Persons que nos ha taponado el tiro. Estoy bastante quemado. Vendría muy bien ahora un tiempo muerto. Otra. Otra que enchufa Calderón. Pero ha sido de dos. Uy. Uy. Y el parcial. Cinco arriba Detroit. Vamos. Tendría que estar. Pensando ¿no? Detroit en pitar un tiempo muerto. En Play 3 se da con el Selek. Aquí no sé cómo se pide en tiempos muertos. A ver Smith. Smith que no se atreve a tirar. Ya está asustado. Está totalmente intimidado. A ver. Drummond. No. Drummond no se ha quedado medio camino. No. Y buena. 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 Nessi. Para romper este parcial. Y bueno. 35 puntos ya. 7 arriba. Hemos maquillado un poquito esto. Cuando estamos cerca de entrar en los últimos dos minutos. Estoy ahora mismo sufriendo un poquito. Bueno. Mal. Melo mal. Que le han fallado. Cogemos el rebote. Este partido no se puede escapar. Venga. Hay que saber sufrir. A ver. Smith. Smith. Nessi. Nessi. Está bastante quemado. Es el que más está corriendo como siempre MotoGP. A ver. Qué defensa. Qué defensa ahora mismo de Houston. Y entra la canasta. O se la doy a los Smith. Se la doy a los Smith. Que le va a fallar. Le va a fallar. Lo sé. Si es que lo sabía antes. Antes de que tirase sabía que le iba a fallar. Y estaba solo otra vez. No mete una. Aunque le maten. A ver. Beverly. Beverly. Calderón otra vez. Que se la chupa. Esta vez nos suena la flauta. Mr. Katerin. Coqueteando con el triple doble. Entrada a canasta. Está a punto de soltarla ahí. A Drummond. Pero no me ha atrevido. Mal pase. No tío. No tío. No tío. Hemos perdido. Siete arriba. A punto de entrar en el último minuto. Beverly. Beverly. Calderón no te me vayas. No me bloquea. No me bloqueéis. No me bloqueéis. Calderón que se la chupa. Llego tarde. Y mete el triple. Cómo mejoró Calderón. Cómo mejoró Calderón su segundo año. Su tiro exterior. Se ponen a cuatro cuando queda un minuto. A ver. Billups. Billups. Smith. A mí ya me da igual el rango. Yo lo que quiero es ganar. Bien. Bien. Aquí la tenemos. Un tiempo muerto que no vendría mal. Para coger un poquito de aire. A ver. Esta posición es vital. Es vital. Es vital. Vamos Monroe. Monroe. No tío. Bueno. Bueno. Falta. Falta. Y lo bueno es que no tira Drummond. Tira Monroe. Que al menos meterá uno. ¿No? No. Por favor. Tío. Mete uno. Meter uno. Nada tío. Madre mía. Así vamos a perder el partido. A cuatro. A cuatro. Que está Houston. Y a dos. A dos. A dos. Se pone Houston. Madre mía. Qué parcial. En el último momento corre aquí Nessie. Corre. 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 A ver qué hacemos. A ver qué hacemos. La liamos. La estamos liando ahora mismo. Beverly. 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 A ver. Por favor. Y se ha ido fuera. Se ha ido fuera. Y posesión para nosotros. Dos arriba. A ver. La pedimos. Sí. Corre. Corre. A ver qué hacemos. Vamos a aguantar. Vamos a aguantar. Que nos hagan falta. Claro. Claro. Hay que ser inteligente aquí Nessie. Muy bien. Dos tiros. Y hay que meterlos. El primero. Primero una piedra. Pero bueno. Le hemos metido. Nos está pesando un poquito aquí el brazo. Pero bueno. A ver el segundo. Puf. El segundo. Madre mía. Se estaba viendo venir. Se estaba viendo venir. Pero es que cuando el jugador está cansado. Tira. Tira peor. Pero bueno. A ver. Calderón. Calderón. A ver. Calderón. Calderón. Que la falla. Madre mía. Menos mal. Menos mal. Que la ha fallado Calderón. Tres arriba de Troy. Venga. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Cuatro arriba. Vale. Ya estamos cogiendo firmeza en la muñeca. Y el segundo. Llorando un poquito también. A cinco arriba. Esto está ganado. Esto está ganado. Al final no vamos a conseguir el doble doble por una asistencia. Pero bueno. Vamos a ganar por fin un partido. Después de una racha de derrotas. Un poco cruel. Otra vez que la fallan. Y... Billups. Bueno. Billups. Billups. Mejor. Mejor Billups que Monroe o Drummond. Para tirar los tiros libres. Mete uno por lo menos. No meten mis compañeros ni un maldito tiro libre. El segundo. El segundo sí. Venga. Seis arriba. Seis coma un segundos para acabar esto. Pero esto ya está. Esto ya está. Beverly. Se ha hecho parar una más. Supongo. Ahí está. Y la fallan. Y victoria para Detroit. Rompemos la mala racha. Aquí estamos viendo al final. Bueno. Cómo hemos quedado. 491 moneditas. Y otros dos objetivos dinámicos conseguidos. Y a ver si sale alguna escena. My Carrier. Sí. Nuestros datos. Para intentar ser novato del año. Y a ver si ya somos titular. Es por un partido. Por lo menos. Uh. Absolutely. Silencio. Absolutely. Si hemos jugado bien. Uh. Cerca de entrar en el quinteto inicial. Yo solo quiero ayudar a ganar. Lo pongo directamente. Me he esforzado mucho y creo que estoy listo para dar un paso más. Claro que sí, tío. Absolutely. Por favor. Ya sea de titular o saliendo desde el banquillo. No, hombre, no. Desde el banquillo no. Parece que tienes tu cabeza straight on. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Absolutely. No te acerques. No te acerques. Mira que confianza. Vaya tela. Vaya confianza. Absolutely, ¿no? Se nos pone aquí al lado. Vale, vale. Gracias, tío. Gracias. Gracias por la confianza. Vale. Nos vemos luego. Que tengas un buen entrenamiento. Y bueno, me despido aquí. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós, adiós. Hasta luego. Chao, chao. Portaros bien. Y feliz Navidad.